esos muchachos me tienen cansado y con esa bulla nada de jodiendo quisiera que me den con esas pelotas para que ellos vean uno tranquilo ni tranquilo no puede estar en su casa con ese meneo que tiene ni veía algo en las redes pero díganme que bulla es para hacerme la pelota esa díganme cuál es la bulla es esta mujer si jode su santisimo no es que yo jodo ni que estoy jodiendo ni nada yo estoy jodiendo en mi derecho si ustedes me sacan un ojo con esa pelota dándole no jueguen en el frente de mi casa en la calle váyanse de ahí mejor ustedes nada más con un muy 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 no dejan a uno ni fregar tranquilo a veces estoy yo fregando para allá atrás con la bulla nada más dándole la pelota a la pared porque todos los días el mismo cal que ustedes tienen pero de bichos váyanse para allá mejor y la pelota la cogí yo a ver si la van a coger la pelota eso es lo que están haciendo tirando la pelota no me dejan ni chatea y tranquila ni nada algún problema con esto me lo dejarían jugar porque ellos juegan bien y hacen una cebolla y ustedes dicen que no hacen que y si me saca un ojo dime si me saca un ojo claro y si me da un palote dentro de un ojo dime me lo sacan el ojo déjate el lambón que tú lo que vienes de Alameca en mi casa y vete de ahí mejor y dejate opinando oíste me voy de su casa váyase de mi casa váyase por ahí mismo un chuta loco opinando lo que no debo de opinar la vida cansada ella me tienen harta la gente está desopinando y tú dime llenaste la otra barrica fue esta por llenarle esa barrica dime dime porque tú no la has llenado primero acá que es lo que está pasando nada pasando los niños de ahí del lado jugando a pelota mira te la tuve que coger y la pelota con una joderera y con una bulla no me gusta esa vaina me dejaste llenar la ponchera eso eres una roba pelota mi hija eso se sabe claro yo si yo soy ladrona a los públicos algún problema deja tu opinando para llenar el agua mejor oíste llena esa barrica y llena aquello oíste y me voy a ir de aquí porque tú siempre llamas de opinadora opinadora vieja que es lo que es Bernadero? y después vamos a poner pan y hay otra ah bueno usted tiene ganador muy lindo usted Dios los bendiga y ustedes yo tenía mucho que nada vayan por aquí no me estaba metido yo estaba por ahí pues la ciudad es una buena gente sabe ah bueno usted tiene ganador muy lindo usted Dios los bendiga ¿cuándo empezó este Kilevon? de Guarellon? de este de negro de este? del Kilevon ahí arriba de este ah porque usted cuándo es el Kilevon? ajá usted está a 270 y ese anillo? ese anillo? a 180 pues si y el brujay desde arriba? el brujay está a 270 ah bueno pues está bien vecino yo voy ahorita yo está bien pero iban acá por esa punta de pan que yo tenía ahí pero esa mujer sea ladrona vean por ella me llegó a la punta de pan que yo tenía ahí pero esa mujer sea ladrona que chismosa pfff pa coño no se hace asignativo y eso es un papel buh que tú estás haciendo ahí? cojando una mariposa ajá una mariposa llame a la punta de pan para las casas todas para la cena usted no tenía ni por qué yo me a fundir callete no tenía pero tengo déjate ahí opinando tanto usted va a la jevi ya que se puede hacer nada ten cuidado vete 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 lleve eso para allá vete encórtelo bien voy a irle bien en el gabinete y ahora que ella sabe que yo es robo claro que yo es robo de todo lo que van a pagar es que yo es robo bueno